Amigos, continuamos. Y antes de cualquier otra cosa, tengo dos cosas que decirles. Primera, ¿qué haces ahí, Esmeralda? Talcata amarilla. Amarilla, sí, amarilla, amarilla. Es que como no me iba a quitar el tacón, dije... Ah, para correr desde ahí. Sí, porque tengo desventaja, entonces. Ya. Comadre, vas para atrás. Claro. Gracias, gracias por participar. Oigan, antes de empezar con esto, que va a estar muy divertido, voy a leer algunos comentarios que ya le han llegado a las redes sociales de Venga la Alegría, que preguntamos, que no sabemos nada del encadenado, que dónde crees que se encuentra. Y, por ejemplo, Ángel Raya dice, atorado en el tránsito, ha de ser de Ciudad de México. Pero él es puntual. Él es puntual, él es puntual. Luis X3938 dice, está encadenado en la casa de Curvy. ¡Sí! Curviselma, ¿qué tienes que decir a esto? Se los prometo que no, por favor, no me juzguen, se los juro que no. Sí me gusta, pero no, Ale. No llega a tocar. No llegó a tocar. No llegó a tocar. Oigan, le gusta y no le ha visto la cara. Pero sí el fuerte. Dice Cariobel, se fue con la encadenada, recuerden que fue su regalo de cumpleaños. Eso suena como que sí. Alex Sirvento en Puebla, o sea, el club de fans de Alex Sirvento en Puebla, dice, estará escondido en algún rincón, ¿qué dice Sirvento? Puede ser, o en una de esas se fue a Puebla. En una de esas se fue a Puebla. Va a haber una de esas. Es el momento de que juguemos esto que se llama No te equivoques. Y ya se la saben, va a sonar una canción. Cuando se detenga la música, ustedes tendrán que ahora, en esta bonita... Pues nuevo variante, ¿verdad? Van a tener que salir detrás de su burladero. ¿De qué salimos? Tú ni estás ahí. ¿De qué están todos mis compañeras? Saldrán de su burladero, buscarán sentarse y decirme quién canta y cómo se llama la canción. Madre mía. Así que, ojo, si un equipo tira su burladero, he eliminado el punto. Una, dos, tres, échame la primera. Hay que echar eso, ¿no? ¿Cómo controlar? ¡Cállate la música! ¡Es hasta que se acabe la música! ¡Es hasta que se acabe! ¡Es hasta que se acabe! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este punto queda anulado y permítame. ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Por esta, no, no. Era muy buena canción. ¿Cómo la vas a anular? Pues es que, ¿pa' qué corren? La primera persona que se adelantó y que cachamos, la primera persona que se adelantó fue mi querido amigo Kenneth Troasán, que tiene tarjeta amarilla. ¡Cállate la música! Lo hemos explicado todas las veces. ¿No ha venido a este programa? Chiquen, yo solo fui a decirle a Kenneth que todavía no porque la música... ¡Cállate la amarilla, chiquen! ¡Por eso me moví! ¿Sabes qué? No, espérame tantito porque ya no puedo tolerar más. ¿Sabes tú? ¡Esto! ¡Amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Siguiente canción! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Hasta que acabe! ¡Hasta que acabe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, ve! ¡No! ¡Sígane! ¡Rápido, mi querido Sirveo! ¡Provócame del gran Chayal! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amarilla, avé! ¡Provócame, provócame! ¡Amarilla, avé! ¡Amarilla, avé! ¡Provócame, avé! ¡Bien, Sirveo! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡A que sigue! ¡Una, dos, tres! ¡Échale! ¡Ay! ¡Aso, dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya lo he levantado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atrás, Natalia! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Pero somos equipo, pues! ¿Sabes qué? Mira, segundo juego que más... ¡Amarilla, avé! La canción se llama... Fuego de noche, nieve de día. ¡No! ¡Hasta pronto! ¿Alguien quiere robar? ¿Es Alex Subago? ¡Ay, no me he hecho su voz! ¡Yo, no, yo, sí, sí! ¡Échale! ¡No, no, no, no! ¡Ale, a mis ojos! ¡Fuera, entonces! ¡Ale, a su vago! ¡Ale, a su vago! ¡Ale, a su vago! ¡Si no te vuelvo a ver! ¡No! ¡No! Ahora te extraño, te olvido, te haces de Ricky Marti. ¡Ah, Ricky Marti! ¡No, no, no! Te extraño, te olvido, te haces de... ¡Escúrate con la tele de gualemoles allá y se la pasa mal! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡La que sigue, échale! ¡El rubellón que es mi hija! ¡Ah! ¡Ale, a su vago! ¡Ahí está! ¡Ale, a su vago! ¡Cuidado, chicas! ¡Bien, Alan! ¡Ay! ¡El sentado es Alan Mora! ¡Así que escucho! ¡La canción se llama... Corazón Partido de Alejandro Sánchez! ¡Sí! ¡Ale, a sus emociones! ¡Y en el otro se rique nunca la abandoné! ¡Y en el mar es caro de siempre! ¡Oigan! ¡Hay que quedarnos aquí! ¡Ya sé quién! ¡Diste, te ve! ¡Esto está poniéndose rellido! ¡Dos por cero va ganando el equipo de Los Pachucos! ¡Chicas, vamos, eh! ¡Es un momento! ¡Ayúdanos! ¡Esto es fácil! ¡Te la vas a saber, Curvy! ¡Una, dos, tres, échala! ¡Muy bien, Natalia! ¡Si hubo alguien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se van a dar! ¡Es que no sé si pasaron o no! ¡Por favor, siéntate! ¡Es que cómo le hago! ¡A ver, a ver, por favor! ¡No, Leche, sabe lo que está recién operada! ¡A ver! ¡Es Mark Anthony! ¡Se me olvidó decirte adiós! ¡No, pero ¿sabes qué? ¡Yo me pongo aquí! ¡Aquí esta hora va a recibir el aire! ¡Yo me pongo aquí! ¡Puedes echar el aire! ¡Gracias! ¡No lo puedo! ¡Gracias, querida Olga! La canción se llamaba ¡Y hubo alguien! ¡Y hubo alguien! ¡Que se encargo de darme todo! ¡Vámonos con la casina! ¡Una, dos, tres, échale! ¡Ah! ¡Sombra, beso del amor que me negra! ¡Ay! ¡Venga! ¡Será! ¡Ya! ¡Pero sí! ¡Atrás todo! ¡Silencio! ¡Silencio! La canción se llama ¿Será? ¿Y este? ¿Chayán? ¡Claro que! ¡No! ¡Pero baja la manita! ¿Por qué la dejas arriba? ¡No, no, no! ¡Aire! ¿Vas a robar? ¡Va a robar Sirvento o va a robar a la señora! Por amarte así de mi ídolo, Cristian Castro ¡Punto! Oye, déjenme decirles una cosa ¡Estampa al perro! ¿Qué está pasando con ustedes? Oye, oye, oye Oye, un poquito de respeto Ahora, mi querido Chant Tú que tienes tu manita lastimada Si quieres también puedes correr Nomás manita arriba Para que no vaya a pasar algo malo ¡No, Ricardo! ¡Te van a sorpeñar! Cada quien tiene que tener su guardia Ok, 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 va ¡La que sigue! ¡Una, dos, tres, échale! A ver si la tira No está tan fácil este intro Esta noche ¡No, mira! Voy a terminar de correr ¡Ey, con permiso! Voy yo, a ver Es el papucho de Enrique Iglesias Y se llama ¡Bailamos! ¿Qué crees, querida? No se llama así ¡Punto! ¡Ah! Vamos a ver ¡Vamos a ver uno más! ¡Uno, dos, tres, échale! Hasta acá, 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 acá ¡Venga, con todo, con todo, con todo, con todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ok, a ver La canción se llama Cruz de Navajas ¡Aire, por favor! ¿Vas a robar? ¿Vas a robar, querida Olga? Pues inténtalo ¿Y tú? Sí ¿Qué dices? ¿Qué es? Cruz de Iglesias Dijo que Cruz de Navajas La canción era Corazón de Melao De corazón de Melao El tabiario global En ese momento Después de este juego Y de la barrida Que le acaban de dar Los pachucos A las muchachas chulas Dice Que los pachucos Tienen ya 27 puntos Pero las muchachas Tienen 13 puntos 13 13